La empresa distribuidora de energía del norte dominicana anunció que trabaja en la normalización del servicio eléctrico en varias comunidades de esta ciudad. Afectado al caer la tarde de ayer por una avería en el circuito exclusivo de este municipio, el inconveniente se produjo a las 5 y 35 de la tarde y de inmediato brigadas de la empresa distribuidora de electricidad iniciaron las labores para normalizar el suministro, logrando hasta media mañana de este lunes restablecerlo en un 80% de la carga total. Está afectando a volar el apagón que desde ayer está sufriendo algunos sectores y para eso pues vamos ya los técnicos de la empresa están desde anoche trabajando por toda el área para descubrir el lugar donde se ha producido esa avería. Vamos a hablar con Leo Torres que es el encargado de gestión social de la empresa para que le den más explicaciones con lujo de detalles sobre la situación técnica de la avería que se ha producido aquí en Monaco. Hay un aspecto importante que sería bueno la colaboración de la ciudadanía cuando exista un problema cerca de su casa tienen que avisarnos inmediatamente. Si es en la ciudad nos pueden llamar a la emergencia inmediatamente nosotros le damos cabida porque el problema es que estamos desde ayer buscando el problema y no lo hemos encontrado. Las brigadas nuestras amanecieron, están todavía atrás de la situación. Tenemos ya el 80% resuelto. Al momento de la nota de prensa teníamos el 55% pero ya en estos momentos estábamos con los ingenieros que están en el terreno y ya el 80% está resuelto. Entonces estamos patrullando ahora lo que es la parte de la privada con Quiqueya de ahí para acá, perdón, de la calle Libertad, la avenida Libertad con la calle Quiqueya y ahí para acá estamos patrullando buscando donde está la desbloqueada. El problema eléctrico puede ser un aislador, puede ser un jombro, puede ser lo que sea que lo produzca con la salida del circuito. Les pido a ese pueblo de Bonao que por favor nos tengan paciencia. Nosotros estamos por resolverle, solo estamos esperando localizar la situación que están provocando, la salida del circuito. La población de Bonao, le agradezco, le agradezco de corazón porque ha tenido la paciencia, nos ha esperado y de verdad, hoy día, les pido a ellos que por favor nos esperen. Vamos a solucionar el problema. Es el circuito exclusivo que tenemos por lo que no queremos darle, como llaman ellos, los apagones. Realmente no se quiere dar apagón. Es por una situación que está provocando la salida de ese circuito. Así que por favor les pido, tolerenme, espérenme, que vamos, Dios mediante, a resolver la situación. Más de 12 sectores de esta ciudad se encuentran sin energía desde ayer, en los que se hallan La Padre Fantino, Avenida Libertad, Pedro Santana, Falcondo, Jacaranda, La Duarte, Reparto Yuna, Máximo Gómez, entre otros. Para NotiB, Julio César Núñez.